El balance del primer festejo de este abono 2016 fue bastante positivo. En tarde agradable, en lo climatológico y festiva en los tendidos de Domingo Rociero, con algo más de media entrada, se lidiaron toros de la ganadería de Luis Albarrán, de buen juego y presentación. En líneas generales, para Andy Cartagena, Silencio y Dos Orejas, Diego Ventura, Dos Orejas y Oreja, Leonardo Hernández, Oreja y Ovación. El fallo con el rejón de muerte de Andy Cartagena al toro que abría la tarde evitó que una faena de premios se tradujera en trofeo, un ejemplar con bastantes cambios de ritmo. Por ese motivo fue silenciado. En el segundo cuarto de la tarde, Cartagena logró cortar las dos orejas en una faena de enorme esfuerzo por parte del rejoneador alicantino. Diego Ventura, por su parte, cortó las dos orejas del segundo de la tarde en una faena importantísima basada en el esfuerzo y mérito del jinete sevillano. El rejoneador desplegó todo su toreo haciendo vibrar al público. Los mejores momentos llegaron con Nazarí, la joya de la cuadra. Volvió a tocar pelo cortando una oreja al quinto toro de la tarde, un animal con muy pocas opciones de triunfo al que cuajó una gran faena. Finalmente, Leonardo Hernández cortó una oreja tras matar al tercer toro de manera fulminante y hacerlo rodar en apenas cuatro segundos. Construyó una faena de calidad a un animal con querencia a tablas y sin fijeza alguna. En el sexto toro de la tarde recibió una ovación.